Pedro Sánchez parece querer dinamitar definitivamente la organización que un día quiso echarle y que él reconquistó. Por la P de Partido, Partido Socialista, le ha dicho al SINA, el alcalde de Ágreda, que es del PSOE, que él pensaba que militaba en un partido y no en una secta en la que había que hacer lo que dijera el líder sin chistar. Por la S, se llama socialista y se enmarca en la socialdemocracia, una corriente de pensamiento que aboga por la igualdad y la redistribución de la riqueza. Redistribuirla, no privilegiar a una comunidad autónoma que ha generado una enorme deuda y a la que ahora se le perdona el pufo. Vamos por la P, por la S, la O de obrero, que debe ser que a los trabajadores de este país que pagan religiosamente los impuestos les debe hacer muchísima gracia saber que de momento tocamos a 833 euros por cabeza para que un condenado y un fugado, Junqueras y Puigdemont, le den la investidura a Sánchez y Ede Español. Bueno, español sigue siendo, salvo que Bildu, Junts, Esquerra, PNV o BNGA digan otra cosa.